Me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me encanta y me baila Y me encanta, me encanta, me encanta Me gusta la melodía ¿Qué distancia está con la verdad ahí? Ah, vale Bueno, vamos a hacer una sentencia Somos cantores de la tierra mexicana Darnos canciones de los años y verdad Vamos llenando los colores y ventanas Que el día de día te lo sigo por tu mar O por tu riega, que no es como su tabela Dentro de roja, mi espalizual Se ve en el canto de mi esposo, mi vela Son los colores de la estrella de la piedra Porque tu tierra no es un encanto Porque el día de la estrella de la estrella En Portugal, a la luz de la tierra de los años y por tu riega O por tu riega, que no es como su tabela Y por tu riega, que no es como su tabela Y por tu riega, que no es como su tabela Y por tu riega, que no es como su tabela Que no es como su tabela Porque el día de la estrella de la estrella de la cabuela Vamos llenando los lacones y ventanas Desde el día de donde me dijo por tu mar Vamos por riega, que no es como su tabela Vamos por riega, que no es como su tabela Con los colores rosas, riega, que no es como su tabela En el canto de mi esposo, mi esposo, mi plaza De mi esposo, mi esposo, mi formeFF Miren que guapa estás. Buena pinta tiene ese arroz, eh. Pero vamos, por las tajadas no os pedéis, eh. Os hago un par de versiones aquí con mejillones y aquí otra con pollo para que por lo menos no la veáis tan seca. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Paloma, que me enteras que has ganado! ¡Ole, campeona! ¡Sí, señora! Y me decimos tus huevos y lo digo. ¡Ole, tus avarios! ¡Ahí, esa chica guapa! ¡Dale! ¡Hola, cambio! ¡Me estoy esperando! ¡No tengo pila! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Buenos días a todos! Vamos a hacer un reconocimiento del... del circuito aquí entre los árboles que se va a jugar de puta madre a ver los hoyos hay que limpiarlos un poquito alrededor y ya está me encanta me encanta me encanta cuando suena tu guitarra cuando me encanta y me baila y me encanta me encanta me encanta me encanta me gusta la melodía que sale de tu guitarra ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. ¡Quieto todo el mundo! ¡La campeona Paloma!